Pero que tal, como le va, tenga la mejor de las noches, abrazo enorme a Cristian Ariel Ledesma Algún día vamos a, algún día le voy a sentar acá y vamos a... ¿Por qué te meto la mano? Algún día, pará, si esto llega a que pueda venir y sentarse ahí o acá Ledesma y poder contar esa anécdota, yo voy a contar porque me hizo así con la mano Lo quiero mucho a él y a toda su familia, así que le mando un abrazo enorme No nos ve, así que no nos va a escuchar ¿Cómo no lo va a querer? Si no lo querés te pega No, bueno, ya un día la vamos a contar, un día la vamos a contar Programa de realidades en máxima velocidad A veces hay que entender cuándo un tema es político y cuándo no Cuando la política mete la cola en algún cierto tema de la coyuntura deportiva Y hoy te lo vamos a contar en máxima velocidad Es difícil, pero de a poco se van mostrando las pieles de cada uno y qué tiene ganas de hacer y qué no en este automovilismo Falta un poquito de autocrítica para algunos, pero estos personajes te los vamos a presentar Quedate en máxima velocidad porque no lo vamos a hablar nosotros Contestan los pilotos sobre carreras clandestinas Un chamuyo impresionante Juan, ¿cómo estás? Hay alguien, un ente fiscalizador que se acordó que existe el automovilismo No, parece, ¿no? Mirá, parece Parece, parece Ojalá algún día recuperen el rally porque lo perdieron ustedes Walter, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo digo, se chocan contra la pared Ah, olvidás Se chocan contra la pared Eh, Gómez, ¿cómo le va? Bien, todo bien A ver, tira una frase Temor a lo clandestino o falta de plata en el bolsillo ¡Ah! ¡Epa! O sea, yo hablé de la política, vos hablás de la guita No hablás de la guita, pues Sí, obvio ¿Qué? Me espolvió Sí, Juan Carlos Spoil ¿Qué? Un diccionario No, no, podemos mandar No, pero ¿sabes qué? Yo ya te voy a explicar por qué viene la palabra clandestina Pues ya lo averigué Ah, bueno, pues yo digo Me hablé con alguien Ah, bueno Que los conoce y me dijo de dónde viene la palabra Y te lo voy a explicar con un ejemplo A ver, hay mucha gente que utiliza palabras Sí O porque están de moda O porque están de moda O porque les gusta ¿Está? Y a veces no saben el real significado de la palabra Sí, yo te voy a explicar por qué viene al otro día la consulta Hola, amigo ¿Cómo estás? Ah, sí, claro ¿Cómo vas? Viene las palabras nuevas y las usa Sí, ¿cómo es que dice una que dice...? No, las nuevas Este domingo nos tiene que... Contrafáctico Contrafáctico Igual te quiero así Que yo use palabras No, la que te hace ignorante y no las conozca Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas noches Buenas noches Diga Creo que sos la palabra como que nos va a enseñar un poco de qué se trata este conflicto Yo me peleaba con el abuelo Claro Pero hiciste un poco de revisionismo un poco abajo mientras tomabas un café Me dijiste, no te olvides que esto viene Claro Esto va desde... Ahora es un problema que se trabó la caja, me parece Un problema de caja Sí, es un problema de caja Y me gustó mucho lo que hablaste de los promotores Estaría bueno hablar un poco Yo te tiré un nombre y me dijiste, ah, me había olvidado de ese Claro Pero es importante para saber Yo digo, en una época el automovilismo cuando tenía promotores de verdad Llámese Alcides Rayes Claro El ACA se creía que eran los dueños que manejaban ellos la promoción Y el que manejaba la promoción era el turco viejo Claro Eso es lo que yo lo viví Entonces, después vino otro más Muy bueno Pero pará, te puedo ponerlo ahí No nos adelantemos, porque es el segundo bloque Dale Sí Y tenemos... Lo que él... Nosotros hacemos periodismo O intentamos Nosotros tenemos información El señor tiene historia encima Y nos dio una clase abajo Mientras todos callamos la boca milagrosamente Y el señor explicaba Pero eso en el segundo bloque Carrera y desafío de las estrellas ¿Te gusta o no? Este es el resultado y este es el triunfo de Álvarez Dale La suerte que hizo que Cristian Ledesma Sacara la bolilla número uno Por eso largaba desde la Pol Aquí el inicio de la carrera Mano a mano con Andy Jacos Que parecía que iba a revertir la situación De rotura de motores y todo lo demás Y bueno, ahí largaba desde el principio Bueno, se complicaba Catalán, Magni, duró media vuelta Pobre pingüinito El auto nuevo era Exacto Catalán, Abela Abela, Abela, bueno El auto catalán, eh Bonelli Tremendo, hermoso Y además dio vuelta un video de él probando Era él, ¿no? Sí Tremendo Tremendo Ese video se viralizó en páginas de afuera Sí, hasta los... Ahí hablando del ruido Los americanos Los americanos Este ruido es el ruido del cielo Dijeron los americanos Sí, qué feo quedan los autos yéndose fuera Ingleses, gracias Cristian Ingleses Yo también pensé que eran británicos Trompo de Quijada Claro, exactamente Bueno, Trompo de Quijada acá Peleaban Ciantini con Mariano Warner Mariano Warner que se estiró a hacer Como hizo en La Pampa, ¿no? Quizá esperar hasta la última salida de la autoseguridad Bueno, después no le salió Ya lo vamos a ver Comenzaban las paradas en el sector de los boxes Le erró por poco Le erró por poco Sí Sí Si entraba el pecado Caito Rizzati Otro auto hermoso Termina siendo una buena carrera Pero acá la pasa mal Porque se traba Warner que sale muy bien Qué lindo verlo a Rizzati de adelante Buen piloto Sí Rizzati que era gran candidato Acá la clave de todo Sí ¿Por qué me dice esto? Walter, explíqueme Porque cuando él entra Sí Entra bien Sí Pero justo hay auto de seguridad O sea, la suerte de entrar No, suerte no Este es el momento En la recarga de combustible Para usted Falta después nuevamente Que entre para cambiar los neumáticos La carrera proponía eso Bueno, eso es un poco mucho Es un poco mucho Se refriega me parece un poco mucho Hubo un tirón de orejas para Jacos No, con el maguito Berlín De Berlín y Jacos Claro De Berlín y Jacos El que se viene encima de Andy Ah, mirá Lo vi al revés Ahí Abela que queda afuera Otra vez Abela Otra vez Abela Qué lástima Te queremos mucho Abela Acá, mirá Acá se pasa No se dio cuenta Que se iba a pasar Estamos todos de acuerdo, Cristian Sí, totalmente Bueno Este es un momento complicado Y bueno Se montan, eh Aguirre Aguirre que no lo logra Algo que no había visto los autos nuevos Y le pega la rueda de atrás Con la delantera Sí, pero viste que en su momento Los pontones funcionaban para eso Y estos no tienen Sí Sí tienen No pasó por eso Ah, no Es de atrás para adelante Claro, entonces es inevitable Inevitable Levanta, levanta Vuelo la trompa Sí, muy bien Muy bien Mangoni En el último relanzamiento Sí Quedando segundo Bancándolo Y después En un momento En lugar de ir a buscarlo Lo soltó Opa Pero parecía que lo tenía para pelear, eh Lo soltó No es que digo Lo dejó ganar Pero bueno El mismo Bueno, ya después vamos Este es el final de la carrera Después llevamos La radio fue fundamental Decís, Walter Eh, claro Ahí está Ahí está Es la sexta El sexto modelo Que gana en un desafío De las estrellas Porque el Falcon Ganó con Moriarty Primera vez en el 2018 La Doge Ganó con Castellano La Chevy Ganó con Gastón Massacane Con Torino Ganó Urcera Rossi ganó con Toyota Y ahora gana el Camaro Massacane ganó con Chevrolet ¿Con Chevrolet? Sí ¿Con Chevrolet? ¿Qué dije? Doge Ah, no Con Jonathan Castellano Ganó con Torino Seis modelos distintos En el desafío de las estrellas Rápido Cortito Cortito Por si o por no ¿Te gusta el desafío de las estrellas? Juan, sí o no Sí, porque siempre hay polémica Y me encanta la polémica ¿Te gusta? Yo te lo planteé la primera vez Cuando dijiste No, sírvelo A mí me encantan las carreras especiales ¿Te gusta? Sí, a mí me gustan las carreras ¿Te gusta? Sí, sí, me gustó Al único que le gustas a mí 4 a 1 No me gusta ni un poco Son rosca izquierda Como estudiante de gimnasio El evento Pero esto siempre Contraspacto El evento Todo lo que es el show Todo lo que genera Haber pasado Lo que lo haya pasado Por un canal tan importante Todo lo que tiene que ver con eso Me parece brillante Brillante Porque estás en tu casa Ves otra cosa Los pilotos lo han entendido Una carrera impredecible Eso es lo lindo que todo Ah, mirá Yo no lo puedo No me llega No me llega Necesitas planificación Soma vuelta Siempre está Inteligencia No, lo dije Perdón Lo dije el año pasado Comparada del año pasado Mientras esté El tema del pescar Dando vuelta La suerte Juega un rol importante Pará, pará Que él me dice que necesitas Pero pará Poneme lo del pescar Que lo acaba de adelantar El señor Chigal Poneme lo del batido No existe la suerte ¿Qué pasó? Pero Walter Te cae una vuelta Ante una vuelta De lado ¿Qué pasó? Pará, pará Que le explicamos Vamos a explicarle Para la gente Que a lo mejor No veo la carrera Este es el relanzamiento Este es el momento Que entra Álvarez En boxes Porque le dicen Entrá Que este es el momento justo Porque era A box abierto En este caso Vos podías entrar Con auto de seguridad En la segunda vez Hace el recargo De combustibles El auto de seguridad En pista estaba Y le dicen Dale Porque vas a salir adelante Y vas a ser puntero Acá ya sale Álvarez Sale adelante Del auto de seguridad Lo cual está muy mal Porque el auto de seguridad Lo tendría que haber pasado Y le hace más de medio circuito Al pelotón Eso es lo que tendría que haber pasado ¿Qué? El Peixcar tendría que haber Superado a Álvarez ¿A Álvarez? ¿Por qué Álvarez? ¿El Peixcar o con todo el pelotón? No, no El Peixcar solo Porque el primero era Álvarez Sí Exactamente Entonces el Peixcar quedó En segundo lugar Y el Peixcar Tiene que ir en primer lugar Claro Y bueno Faltó que el Peixcar Lo pasara A Álvarez Y después vino El otro Peixcar Que ordenó la grilla ¿Puedo ser malo? Puedo ser malo Siempre sos malo Sabemos A nivel comisariato Y sin poner nombres propios Porque después en la semana Me llaman Y esas cosas ¿Trabajar en una carrera De este estilo? ¿Sabemos o no? A mí me parece Que lo superó la situación Entonces lo sabemos No, es que no sabemos Cual fue el error Pero no sabemos Cual fue el error Pero el señor Lo está explicando A lo mejor fue Un problema de comunicación Claro Pero bueno Entonces lo sabemos Yo lo consulté Y la respuesta Pero por cómo se dio Digo No, te puede superar Una situación Si sos el árbitro Que va a la boda A ver si te superó Por ahí es un error El árbitro que pone Eso No, te superó Gómez Gómez Escuchame Juega River Boca Pone el árbitro Maté O algún árbitro Que puede Manejar la situación Podés poner el mejor árbitro Y el mejor árbitro Puede tener un error Entonces no es el mejor Entonces no es el mejor No, no Fede Hoy estás No Claro Hoy estás Fede Me voy Entonces los mejores No pueden Fede Era el mejor Hasta ese momento Después de eso Deja de ser el mejor Pero vos tenés que tener Un tiempo Claro Vos lo estás comparando Con otro deporte Con el rugby O con el fútbol No, el rugby no se le habla Al árbitro Es un deporte serio No, bueno Pero tiene TMO Y el TMO Corríge Y el otro día A los Pumas Le quitaron la chance De un try Los chilenos A los chilenos Porque estamos en Francia Pero eso es otro tema Uno y uno Uno sí o no Entonces Voy al fútbol Pusiste el caso De Boca River El famoso partido En Córdoba Entró La pelota Fueron al bar Esto es lo mismo Acá no hay un bar Que le diga A los comisarios deportivos Pero tenía que tener la pelota Tenía que tener el sensor Te estoy diciendo Lo mismo que estoy diciendo yo No estamos a la altura Fede No estamos a la altura El señor No me pongas palabras El teléfono me suena a mí Son muy buenos los comisarios deportivos Yo no te digo que sean Muy buenos No hicieron tiempo A avisarle a la Bari Que tenía que esperarlo Es que no sabés Pará Si lo sé Porque lo consulté Que me espere Álvarez Que me espere 5 minutos más El programa está bueno Sí El programa está bueno Pará Hay una sola cosa Que es inevitable de decirlo Hubo un error ¿Está claro? Que lo dirían ellos Quién cometió Nobles Quién cometió el error Alguien cometió un error Involuntario Obviamente Porque creo que es una cosa Que no es habitual Que pase Pero puede pasar Y pasó Es un error Hay un error Lo grave sería Que no crean que hubo un error ¡Ah! Lo grave Lo que voy a decir ¿Sabés lo que pasa Juan? Antes de que yo te deje hablar Todas las carreras especiales O de este estilo Todas las carreras Me llega A mí un tape Acá Que arma la rutina Muy linda Polémica de la final Todas Está bien Entonces no sé si estamos a la altura Y si lo que vos Culturalmente no estamos a la altura No son carreras culturalmente argentinas Además El neumático ¿Qué se cambia? No se desgasta Pero eso es otro tema Eso es Y si no es lo mismo No, no A ver Si vos Yo te voy a decir algo Porque vos podés elegir primero Hacer la recarga del combustible ¿Por qué te quedaste viendo hasta el final? Más allá que el final ¿Por qué te quedaste viendo El final de la Fórmula 1 Entre Racing y Hamilton? Que ya lo vamos a ver Acá también llegaron todos juntos ¿Por qué? Porque había un tema de que Había un tema de Extraordinario, obviamente El de adelante tenía un neumático Y el de adelante tenía otro La definición No hay en San Juan Fue buenísima Acá no hay cinco Cinco neumáticos Pero hace otro tipo de cosas Hace otro tipo de carreras No sirve Pero no me quedas comparar La Fórmula 1 Con el turismo de carreras No, pero acá no tenés Cinco neumáticos para elegir Eso no es el tema De los neumáticos para elegir El tema es que no se desgastan Los elementos acá ¿Qué cambiamos? Pero están discutiendo Son dos cosas Sí, estamos discutiendo Cosas distintas A ver, da razón Me dejá ordenarlo Yo le dije a Walter Hoy te está callando Todos los temas y me gusta Cuando Walter dijo No es suerte Y yo que te dije Cuando esté el pescar En juego es suerte Mirá, cuando dijiste De Werner Que le erró la estrategia Le erró por poquito Mirá, porque Perdón Estirar Estirar No importa Que esperes Ya ganó la carrera Escuchá Si estiraba Una vuelta más O dos vueltas más Ganaba la carrera ¿Me entendés? Entonces Y Álvarez la aprovechó Excelente el equipo JP Es que Álvarez Es que Álvarez Tampoco Álvarez tampoco La tenía en el radar Álvarez Le entró el auto Le cayó el auto Seguría el cielo Y le dijeron Entrá Vení, vení Vení a ponerlo Vamos con Álvarez Vamos con Álvarez Vamos con Álvarez Vamos con Santi Vamos con Santi Que lo quiero escuchar Es el ganador de la carrera Santi querido Contale a la gente Hermano Que tan difícil es ganar Este tipo de carrera Decímelo vos Porque acá estamos discutiendo Buenas noches para todos ahí La verdad que sí Feliz Feliz Muy contento De mi primer triunfo Primer triunfo del Camaro Estoy muy Pero muy agradecido A todo A todo el equipo A toda la familia A todos mis sponsors Sin duda que es algo Que no me lo voy a olvidar nunca Bueno Santi querido Felicitaciones Pasaron 17 carreras De la última Que ganó el Chevrolet La primera victoria del Camaro Vamos a lo importante El tema de la radio La última radio Te tenía fe hermano ¿Qué tal Walter? Sí, sí, sí Yo ya venía auto Venía alegándome De la vuelta anterior Que venía Esta es mía Esta es mía Esta es mía Y bueno Guille por radio Me hizo emocionar Me dijo unas palabras Muy lindas Y no Yo sin duda Que sabía Que no se me podía escapar Me pasó En el Galvez Que llegué segundo Venía ganando la carrera Y nada Me acordaba mucho De esa situación De que sabía Que esta no se escapaba Santi Bueno, acá estamos discutiendo ¿Nunca te avisaron Los comisarios deportivos Que te tenías que poner Detrás del auto de seguridad En el relanzamiento? ¿Cómo lo viviste a eso? Hola Juan ¿Qué tal? No La verdad que no No me dijeron nada Yo entro a boxe Con auto de seguridad Se ve que ahí fue Donde se reposicionaron todos Y yo salgo de nuevo Adelante del auto Así que Pero no, no No me dijeron nada Pero bueno Yo sabía que estaba Ganando la carrera Sabía que había salido Adelante de todos Y que estaba Casi por sacarle una vuelta Pero Pero no, no me dijeron nada Después hubo otro accidente Y se volvió A acomodar toda la fila Y ahí sí quedamos 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 adelante ¿No? Felicitaciones Santiago Contanos ¿Qué tan distinta fue la carrera? ¿De cómo la pensaron? ¿A cómo se dio realmente? Con todo lo que hubo Pasado en estas carreras especiales La realidad Que Que No se No se modificó Mucho La estrategia nuestra Nosotros La idea era Aguantar Lo más que podamos En pista Y entrar al final Decidimos Y fuimos por esa opción Lo único que Cambiamos Fue cuando entró el Pescar Justo en la vuelta Que a mí Que a mí me tocaba entrar En el momento Decidimos Entrar Y creo que ahí Fue la clave para la victoria Felicitaciones Santi Decime la verdad En la primera lanzada Cuando te pasas Un cachito Fue una maniobra pensada O fue Que te pasaste Si Casi me paso en serio Sabía yo Que la única posibilidad Era Aguantar Los relanzamientos Y nada Estiro muchísimo El frenaje Pensando que Él me iba a doblar Por afuera Frenó para hacerme La tijera Y por suerte Pude Pude aguantarlo Y cerrarme rápido Porque si no Perdía la posición Así que No, no Me pasé Me pasé en serio Sí Chicos Le hago la última Yo a Santi Álvarez Santi Repasamos el campeonato Hace un ratito 18 a 22 puntos y medio De el puesto 12 Que lo tiene Marcos Landa A todo con el Galvez A tratar de buscar Un lugar dentro de los 12 Sí, sin duda Sin duda que sí Con la Doge En el Galvez Siempre me fue bien En TC Pista Tengo Tengo muy lindo recuerdo En TC también Pero bueno Fueron con las Doge Así que esperemos Ahora con el Camaro Volver a repetir Estar Adelante Peleando Sumar puntos importantes Si no podemos entrar Entre los 12 Buscaremos entrar Entre los 3 De los últimos minutos Así que Nada, feliz Santi Álvarez, chicos La estrella de San Juan Villicum Sigan con el programa Gracias, Fede Gran laburo Como siempre Bueno, eh Con el triunfo A dejar todo El Autónomo de Buenos Aires Qué lindo va a estar Lindo físico Lindo físico No, lindo físico ¿Qué tiene? Me gusta, Santi Sí, chiquitito Chiquito Aguerrido Y los últimos Me gusta Que están ahí Del 13 al 15 Son Rizati, Troset Y Ebarlin Upa Hoy son los que estarían entrando Indio de pluma parecida Hay que estar ahí en el pelotón La maniobra Juan María Traverso Del hombre Echegaray La repasamos aquí En Máximo de los Tierra ¿Cuál te gustó? Bueno, la maniobra Del fin de semana Juan María Traverso Sí ¿A dónde miro? Para mí es la de Rizati Cuando queda Tercero ¿Por qué? Porque queda tercero No, no Pero qué actitudes Le viste Mirá cómo Hace la tijera Es precisa Frena Frena Los deja Que se tiren por afuera Y él corta por dentro ¿Ves? Y gana Dos por uno Como quien dice Y venía De otra maniobra anterior Muy buena Al estilo TC Diríamos Que muy buena Por eso te digo Una sucesión de maniobras Buenas De Rizati Y de Caíto Que bueno Muy merecido Para mí Fue la mejor maniobra Del fin de semana Es interesante lo que hace Ahora que me estoy dando cuenta En mi calle Que es Al frenarle por adentro Este duda Si voy por afuera O que me come el de adentro Y los manda por afuera A los otros Y él queda con la cuerda Es interesante ¿Qué piloto, Caíto? ¿Qué piloto, Caíto? No, no No lo tuve, Caíto Pero Rápido Me tengo que ir rápido de corte Yo corría con el papá De Caíto Rápido Me tengo que ir de corte Rápido Para completar Excluyeron a Espataro Sí En un momento Por el toque agrelo Sí Y por maniobra peligrosa Fue recargado Santero Por eso cayó al decimocuarto lugar Hoy el segundo En el campeonato De otra dulcera Es la Ambiris Arriba de cada camión Mercedes-Benz Avanza la innovación La eficiencia La seguridad Pero lo más importante Es que avanzas vos Mercedes-Benz Camiones de confianza ¿Qué más? Los pilotos Lo dan todo en cada vuelta Y la nueva Shelby Power En cada tanque Porque limpia el 100% Las partes críticas del motor Desde el primer tanque Y le brinda Más potencia Y aceleración Al motor de tu vehículo Nueva Shelby Power Tu auto Y vos al 100 Qué rápido te pusiste al día vos Me gusta No te cago ¿Qué vendrá ahora? No sé ¿Qué más? ¿Vos sabés que tengo miedo A abrir el celular? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés con un destornillador? Lo va a abrir La batería Se le prende fuego la batería Se le va a salir Una discusión Hay conflicto en un equipo ¡Uh! ¡Qué lindo! Y cuando se te planta el motorista ¡Uh! ¿Cuándo se te planta el motorista, mamá? En un rato te cuento más ¿Vas a decir que el automovilismo argentino Su motorista se enoja Estás a perder un campeonato? Ah, no Bueno, eso algún día lo contaremos Un pincelto que salió Y se dio cuenta Que había perdido el campeonato ¡Epa! Pausa El próximo bloque La política mete la cola En el automovilismo Te contamos Quién se quiere quedar con el negocio Porque lo único que les importa Es la guita Lo dijo Gómez Pero acá lo vamos a repasar Pausa Y ya seguimos Con más Máxima Velocidad Nueva Shelby Power Limpia al 100% Las partes críticas del motor Desde el primer tanque Un combustible Que desarrollamos al 100 Como la energía Que nos impulsa A ir siempre por más Más potencia Y aceleración Tu auto y voz Acienda Mercedes-Benz Dicen que lo único permanente Es el cambio Cambiamos las etapas Los caminos Pero hay un seguro Que nadie te da Un seguro para cambiar Entonces Mientras todo siga cambiando Seguimos con vos Para no dejar de cambiar Ruz Seguros para cambiar 40 años Acompañando tus comidas Salvita alimentos Calidad con nombre propio Dona sangre Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día Si tenés entre 16 y 65 años Buena salud Y pesas más de 50 kilos Podés ser donante voluntario Es rápido, seguro Y puede salvar muchas vidas Dona sangre No esperes que te lo pidan Siempre se necesita Conocés cómo donar En buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires Ciudad Vamos por más No sé, siento que me estoy rebajando No, pero los rebajes son importantes Por ejemplo Podés frenar la moto Sin gastar los frenos Podés adelantarte a camiones Siempre con precaución Aprendés equilibrio Aprendés idiomas Yo fui a Brasil Llegué a un lugar increíble Vi el mar ¿Y? Vos tenés moto No Comprate una moto Mototemático En YPF Tenemos un nuevo lubricante Específico para tu tema Segunda parte de Maxi Velocidad Rápido, rápido Porque hay mucha información En nuestras redes sociales Juan Sí señor Arroba M Velocidad Ok Y nuestras redes sociales Tanto en Twitter Como en Instagram ¿Y qué es Motor Deportivo? Rápido Motor Deportivo En nuestra casa allí Podrás encontrar los mejores momentos De máxima velocidad De última vuelta De primera vuelta Y de Motor Deportivo Play ¿No? No Motor Play Motor Play Ahí está Rápido Rápido Todos los días Rápido Vamos a escuchar A Carman El presidente del ACA Y su relación Con el automovilismo Y qué pretende De acá en adelante Te va a empezar a poner El concepto clandestino Y nosotros te vamos a explicar Por qué Pero nosotros lo vamos a charlar Pero te cuento Carman Que te responden los pilotos No te respondemos nosotros Escúchalos Dale La CTC Quiere abarcar otras categorías En nuestra opinión Eso es incorrecto Y por eso es que la llamamos Carreras clandestinas Esta situación Puede generar problemas Hasta funcionarios Problemas graves para funcionarios Como mal desempeño De la función pública Etcétera Porque estamos Aprobando competencias Irregulares o clandestinas Es la única herramienta Que le queda a la CDA Así que no Creo que no le interesa El piloto Totalmente Es el negocio Más importante Para ellos No me cae duda Me parece que se tiene que ocupar Un poquito más En las cosas de ellos Si a vos te obligan A ir a un lugar Donde no te sentís cómodo Donde no estás bien No me parece correcto Y el TC Es el TC Le gusta a quien le guste Es la número uno Lejos Lo que tenés que enfocar Es esto Esto ahora Eso es lo que Bueno, eso sí es clandestino Rápido Necesito que opinemos ¿Qué les pasa Cuando escuchan Tanto a Vaca Que es el presidente Interino de la CDA Digo bien Y el vice Perdón Y a Carman La persona que está A cargo del ACA Que de repente Se acordaron Que existe el automovilismo Me pasa Me da toda la sensación Que son manotazos de agado Que de golpe y porrazo Dijeron No, existe el automovilismo ¿Qué es el automovilismo? Nos estamos quedando sin nada Porque hay alguien Que está haciendo todo bien Y nosotros hicimos todo mal Muchachos Ya es tarde La casa está prendida a fuego Walter Se equivocaron durante mucho tiempo Hicieron las cosas mal Y ahora bueno Que del otro lado Se están quedando con todo ¿Pero qué se están quedando? Porque parece Parecerá que estamos hablando De se están quedando Parece que me estoy quedando Con terrenos usurpados Están perdiendo las categorías Las categorías van y dicen La verdad quiero que me fiscalices vos Eso es No es que se están quedando con todo Yo voy y digo Esto es mejor para mí ¿Entendés esto? Esto es como si yo te pongo Te pongo un ejemplo Sí Vos vas todos los años A hacer el servi del auto A lo del Toto Sí ¿Está? Y te das cuenta Y van todos Después del año siguiente A hacer a lo de él Y van todos Es porque él está haciendo las cosas bien Claro Y todo las está haciendo mal Perfecto Entonces el señor se queda sin laburo Y el señor tiene mucho Entonces está claro Que todas las categorías Van para el lado de la fiscalización Del ACTC Porque se están Lo dicen los pilotos No lo digo yo Claro Lo están hablando los pilotos Se hacen las cosas bien Y del otro lado Creo que es Ledesma El que dice que hace mucho tiempo Que dejan a los pilotos a la deriva 30 años dijo Ledesma 30 años En 30 años no hicieron nada Porque para las Y Ledesma Automovilismo le sobra Imaginate que está uno de sus hijos En la automovilismo Y aparte hay otra cosa Sí Hay mucha información Toto puede avalar esto Todos los que hablaron En algún momento Pasaron por la CDA Sí Y hablan con conocimiento de causa Gómez Sí Yo digo a la equivocación De no hacer nada Por el automovilismo En los últimos años Le suman A una equivocación dialéctica Porque tratar de clandestina A la organización Que hace bien las cosas Al automovilismo Eso es cerrarle también A la palabra Yo te voy Ahora en algún momento Sabrá el significado Ya me explicaron por qué Y hoy lo voy a contar Por qué Porque me dijeron que no lo cuentes La verdad me importa un huevo Que vos me digas Que yo lo cuentes Y yo lo voy a contar Dale Toto Sí, realmente se ha dado Una situación histórica Porque se repite la historia ¿Por qué? Y el origen de esto Viene de muchos años Cuando estaba la CADAC Que era la Comisión Deportiva Automovilística Cuando se fue el TC Y el TC se separó De esa CADAC Que era del ACA Y quedó la CTC Y después pasaron Fiscalizaba uno Corría el otro Promovía uno Promovía el otro Y empezaron a haber categorías Que el TC Derivó Por ejemplo El TC 2000 Por ejemplo El Top Race Y bueno Hoy en día No fueron atendidos Evidentemente Por eso Emigraron Y se van a otro lugar Donde los atienden Y los cobijen ¿Cuál es el otro tema? Que no solamente Se le fueron los pilotos Se le fueron los dirigentes O sea Una cosa es el ACA Yo lo vengo diciendo hace rato Que el ACA Es una cosa Que una entidad De muy buena reputación Excelente Pero que no le interesa El automovilismo Evidentemente A la CDA Si le interesa Porque la gente profesional Que está ahí Vive de eso Ahora El dueño de eso Es el ACA Y no le interesa Entonces los de la CDA También se fueron Hablan de los pilotos Como rehenes El término No lo invento yo Lo dicen ustedes Los que están del otro lado Presten atención Como lo responden Esos pilotos Que en teoría Para ustedes Serían rehenes No, ya ver Por lo menos Dejo claro Que yo En la CDA Con la operativa Administrativa Y lo que da Los que terminan perdiendo Son los pilotos Evidentemente Las categorías Han elegido A la CTC por algo Y eso Lo han hecho Para confundir Un poco a la gente Y Los que estamos acá adentro Sabemos que no es así Establemente para ellos Les van a quedar pocos pilotos No me parece Ni ético Ni razonable Que ninguna entidad Extorsione de esa manera A los pilotos Ellos han perdido Mucho terreno Y en vez de hablar De esa manera Se tienen que poner a trabajar Y ver las cosas Que se hicieron mal Posiblemente Lo que tendría que hacer La CDA En vez de meterse En una pelea Donde Los rehenes Y los más perjudicados Van a ser los pilotos Si es que toman Esta serie de medidas Es tratar de unirse A la CTC Para fortalecer Nuestro automovilismo Siempre lo voy a querer A Emiliano De mi equipo Palabras justas Certeras Venite con nosotros Danos una mano Acoplate Con los profesionales Que dice que tiene El señor Echegaray De la CDA Que los debe conocer A todos con nombre Y apellido Y sumá No restés Porque ahí El doctor Teti Porque es abogado Utiliza una palabra Con conocimiento Del código penal Que habla de extorsión No pongas a los pilotos En un lugar de mierda Porque te querés quedar Con el negocio No seas así Eso no se hace Claro Porque lo que quiere hacer La CDA ahora Porque como ve Que está perdiendo todo El ACA El ACA A ver Lo que quiere hacer ahora Es poner en régimen Un reglamento ridículo Donde le van a Los van a obligar A los pilotos O sos Piloto Licenciado CDA O corres en la CTC Un papelón Un papelón Porque Por culpa De la inaptitud De ellos Durante tantos años Encima ahora Lo van a meter En el medio Los pilotos Muchachos Se van a quedar Solos Porque todo el mundo Va a dejar correr En la CTC Pasó lo mismo En el 2001 Claro Exactamente Y hubo gente Que decidió O de un lado O del otro Está bien Pero no era este ACA Y no era esta CDA Después fumaron La pipa de la paz Y siguió todo como estaba Exactamente Walter Otros nombres Eran otros nombres En el 2001 Eran otros nombres Sí, era otro momento Del país también Walter No, yo lo que digo A ver Es que Cuando vos te querés inmolar Inmolate Con Viste Con fuerza Si te vas a inmolar Con un fosforito Con un escarbadiente De todas formas Creo Lo que dije hoy afuera Cuando estábamos Vos viste que yo lo que usamos Afuera no lo toco Y sabés que es lo peor Que cuando vos te querés inmolar Y no sabés cómo Y hay un par de Que te hacen la clac Es peor Estamos hablando De dos cosas De qué cosas Estamos discutiendo Dos cosas distintas ¿Cuál es la primera? Una es el poder Que tiene el ACA Que quiere ejercer Que quiere ejercer el ACA Y el otro es realmente La parte de promoción Y de ¿Cómo que se dice? Fiscalización De fiscalización Son dos cosas distintas Les queremos contar A la gente de la CDA O del ACA Pónganle Pónganle lo que quieran En este lado los vamos a poner Los dos en la misma línea Que la Argentina se maneja Con una política personalista Desde Cristina Mauricio Néstor Horacio ¿Qué quiere decir esto? Ponen nombres propios Porque Argentina se maneja así Del otro lado Tuviste a los Suárez A los Aventín A los Mazacanes Que mal que te pese o no Eran tipos que ponían la cara Y decían Al TC hay que sacarlo adelante Y la plata Exactamente Y del otro lado Se te fue Recién el señor Lo nombró A Ray Espadre Que yo no me lo acordaba Y el señor Me dio una explicación Exactamente Como promotor Y dijo Muchachos Vamos para adelante Y del otro lado Lo tuviste a Una persona brillante El automovilismo Mirá que no compartí nada Hasta me parece Que en algún momento Hemos discutido y fuerte Pablo Inglacio Peón Brillante Pensando ideas Para el automovilismo Era él El que llevaba adelante Con todo respeto Carmen En este caso Si no te ponemos El nombre en el tape No te conocen No te conocen Le hacés una nota Hugo Mazacán Y no necesitas ponerle nada El nombre Acá hay una equivocación Que es personalista La equivocación No te quieras poner Enfrente de una batalla Que no la sabés librar El señor lo acaba de decir No vayas a la pelea Con un escarbadiente Porque del otro lado Vas a perder Y estás equivocado Con lo que estás haciendo Estás poniendo El conflicto Del negocio En el medio De lo deportivo Del automovilismo Cierro con Gómez Y tengo más Claro Diego Pero vamos a ¿Por qué arranca Esta nueva batalla O esta batalla De nueva generación? Porque como decía el Toto Pasó muchos años Porque ven que el ACTC Hace las cosas bien Y están todos ahí O porque No hay fondos ¿Sabés por qué? No hay fondos No hay plata ¿Sabés por qué? Porque además de la guita Que les interesa un montón No hay autocrítica Y en la vida Y esto es para la vida Si vos no tenés autocrítica No llegás a ningún lugar Che, mal Podemos hacer un mal programa Yo pisarte a vos Y en vez de decirme Che Fé me pisaste En vez de decir Ay no Vos porque sos malísimo No, tenés razón Toto, perdoname Me equivoqué Las instituciones Las hacen los hombres Claro Loco, hagan un toque De autocrítica En un momento No sé si lo tenemos Cris, no importa En un momento Carmen habla Del deber ser En la nota Y lo resalta Debiste haber sido Un montón de cosas Que no fuiste Claro ¿Dónde está el rally mundial Muchachos? ¿Dónde está el rally mundial? Como agarro algo Que era en Córdoba Era algo Ni hablar de la Fórmula 1 Pero la Fórmula 1 Es otra cosa Porque se necesita mucha guitar Ahora quieren castigar A los pilotos Que van a correr El rally sprint latam ¿Ves? Deja de castigar gente Pero no entiendo Pero digo Es una Abolude Muchachos Claro ¿Por qué? Porque hay alguien Que tuvo una idea De hacer algo distinto Diferente Y buscar Gente que se sume Pregúntele a la gente de Córdoba Que piensa que no está El rally mundial Me encantaría escuchar A los cordobeses Sigo, sigo, sigo Tenemos más Tenemos más, dale Y que está cerca Porque se corre durante tres años En Paraguay Exactamente, dale, dale Tenemos más, dale Que se unan No que se dividan Hablaban de dos entes fiscalizadores En realidad Hay un solo ente fiscalizador Y ahí está la gran diferencia La otra institución Es un ente organizador Promotor Y autofiscalizador De sus competencias Pero la CEDA Debería empezar a ver Todo lo que hizo mal Durante tanto tiempo Y en vez de De criticar Empezar a copiar Lo que se hace de este lado Ahora, pero el problema Que, reitero El turismo carretero La CEDA Trabaja 24 horas Por el automovilismo Y bueno Como que la CEDA Fue perdiendo el lugar No han hecho las cosas bien Y hoy El automovilismo ha cambiado Si nos fuimos volcando Hacia un lugar Fue porque Hacían las cosas mejor La CEDA Ha hecho Muy poco o nada Por los pilotos de Argentina Estos últimos 20, 25, 30 años O mejor dicho La CEDA Es un gran fiscalizador Nosotros somos El Poder Esportivo Nacional Con lo cual Las puertas abiertas Están siempre Para conversar No somos nosotros Los que tenemos que ir A tocar la puerta Si no Tiene que ser la parte Que está En una situación Clandestina Hay alguien Que decidió Abarcar otras categorías En fiscalización Etcétera Nosotros creemos Que eso es incorrecto Que está mal Vamos a preguntar ¿Cómo subsanamos esto? Y bueno Volviendo hacia el pasado Tendríamos que volver para atrás Voy a pedir a los miembros De esta mesa Una conclusión a cada uno Y nos vamos al corte Juan, arranco por vos Sigo por vos Gómez El inicio De todo este despelote Si se me permite el término Tiene nombre y apellido Se llama Carlos García Remoy Es el primero Que hizo la plancha Y es el primero Que abrió la puerta Para que crezca Todo lo que está creciendo Y todo este conflicto Gómez Carmen habla de volver a ser Pero tiene que ser a través De ellos mismos De sus propios cimientos No tratando de derribar A un rascacielos Como es hoy la ACTC Walter Voy a rescatar Lo último que dijo Fontana Como para cerrar En la ACTC Acá en la calle de Bogotá Al 100 En el barrio de Caballito Trabajan las 24 horas Por el automovilismo Querido Espero que prime El buen criterio El raciocinio Por eso los seres humanos Tienen que diferenciarse Esto no conduce a nada Yo creo que El daño que se le puede llegar A hacer al automovilismo Es tremendo Y espero que reaccionen Y se pongan las cosas En su lugar Ya hubo una vez Como te dije Un problema Y las aguas volvieron A su cauce Espero que vuelva Pronto vuelva Todo el agua Al cauce del río Como estrategia de comunicación Utiliza la palabra clandestina Tal cual lo hizo Mi ley Para hablar de la casta Para ponerte un término En la cabeza Y que vos lo asocies Con algo que es ilimitado Con algo que está mal Y que lo nuevo Que va a venir Es mucho mejor Es simplemente eso Una estrategia política Comunicacional Desde este lado Desde mi lado Te lo tengo que contar Porque entendemos De estas cosas Entiendo desde acá Que tanto al ACA Como a la CDA En algún punto El automovilismo Le importa poco y nada Fijate vos De que lado de la mecha Te encontrás Y fijate vos Quien realmente Le importa el automovilismo Porque una de las cosas Es la que dijo Fontana Y lo cito Técnico Siempre cerca tuyo Cementos Avellaneda Construyendo futuro Vamos a hablar de PECA Tu mejor opción A la hora de comprar Electroventiladores Y ahora querés A tu auto Y buscá los servicios De mayor calidad Elegí Electroventiladores PECA Y viajá tranquilo PECA Tu mejor opción Vio que hay problemas Con la importación Que no se consiguen repuestos Vio que los actuales Bueno, está bien Está bien Hay fierros Que están muy cansados ¿Querés hablar de la aduana Juan? Pero Con este tema De que no hay reposición De repuestos Igual Hay un motorista Que está muy caliente ¿Lo queremos? El motorista Con el que me llevo bien ¿Este lo queremos? Sí Yo lo quiero mucho Sí, lo queremos La manito 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 Materos, materos Somos todos Pero a la hora De tomar mate Hay de todo Por suerte Existe un mate Que les gusta a todos Vení a Puma Energy Carga 20 litros De Supermax Minimo Beyond Diesel Y llévatelo Por 800 puntos Priso De la forma Que más te convenga Puma Pris Si la usás Volvés Es tu momento Hay un destino perfecto Para cargar energía Termas de Río Hondo Es vida Somos Pradecon Industria y distribuidora siderúrgica mayorista Fabricamos y distribuimos acero argentino de la mejor calidad para todo el país Perfiles estructurales y para construcción en seco Corte, planchado y flejado de bobinas Chapa U45 y pilotes de hierro En Pradecon Le damos vida al acero ¿Tenés algún consejo para darme? Ponele Rod El mejor lubricante para moto que hay ¿Te pagan para decir eso? Vos me estás pagando Terminó la sesión Mototemático En YPF tenemos un nuevo lubricante específico para tu tema Nos vemos en la última parte de Maxima Velocidad Y hoy vamos de Pradecon Industria y distribuidora siderúrgica mayorista Nuestra pasión por el acero se refleja en cada producto que conformamos Visita pradecon.com.ar Y descubrí Cómo podemos hacer tu sueño confiable en el mundo de la construcción Pradecon le damos vida al acero Fórmula 1 En pista Russell En los papeles Hamilton Y una nueva victoria para el piloto inglés Ya tiraste el título Lo fue de un carrerón de la forma Hermoso Me escucharon, te di cuenta ¿Cómo que te escucharon? Con la grilla Con la grilla Con la cuerda Se adelanta Se adelanta Es una cosa Y otra vez Es poco lento, no habla Mala alargada de Norris nuevamente Y adelante El que salió bien fue Leclerc Pero después una gran carrera de Hamilton La diferencia entre Hamilton Anduvieron muy bien los dos Mercedes Pero entre Hamilton y Russell Es que Russell hizo como lo Hizo también el año pasado De una sola parada Y los demás fueron a todos A dos paradas Por eso 34 vueltas Con el mismo neumático Le dio el 1-2 en pista Pero después En la técnica Fue un problema de peso Lo desclasificaron Y ganó Hamilton Segunda victoria ¿Por cuánto? Un kilo y medio Iba aquí con una bolsa de pan Arriba del auto ¿Sabés cómo fue? El peso del auto Es sin nasta Es 958 kilos y medio Contra 958 que debía pesar Sí, muchos explican Que no estuvo la vuelta Digamos, la vuelta de victoria Digamos, la vuelta de honor Donde se rejuntan todas las bolillas Claro, acá entran directamente Exactamente Pero no es que tenía de más Tenía de menos No, tenía de menos Por eso necesitaba más peso No, de menos 958 y medio Dijiste que tenía Y tenía que tener No, tenía 956 y medio Ah, 56 Ahora sí La parte llega No, tenía que tener Ganó al final Ganó al final Hamilton Segundo Terminó Piastri Pero terminó ahí nomás Y eso que tuvo un problema En los boxes En la última parada Tercero Terminó Leclerc Cuarto Verstappen Quinto Norris En el campeonato Norris todavía Está a 78 puntos Y en la Copa de Constructores McLaren está a 42 De Red Bull Todavía quedan 10 fechas Y ahora viene el parate Por el verano Tuvimos un error Y lo asumimos Dijo Totowall Bueno Viste Rápido, rápido Necesito ir a Colapinto A toda su información Y con las imágenes También desde Desde Velocica Volvemos a Spa Donde el sábado Caía el norcoreano de punta Pero fue una Bueno, carrera Dieron algunas vueltas Ocho Y no estuvo bien Colapinto No se sentía cómodo Con el auto Enseguida Se rompió De cuarto a octavo Se rompió ¿Qué dio? Me dio vuelta No, pero esto pasó el sábado El sábado Dieron siete vueltas Y se paró la carrera Maniobrón Un papelón Que se ya paró Maniobrón De Kimi Antonelli De Kimi Antonelli Ahí está Buenísimo Colapinto Tremendo Perdóname Colapinto también Sí, muy buena Explícame por qué Porque no pierde Pierde solamente el puesto No se fue afuera Lo dejó entrar Un señor Una buena Muy buena maniobra De Colapinto Muy bueno el Kimi Hoy impresionante Muy bueno lo que hizo Colapinto Acá Quizás se había puesto Quinto Y ahí viene el toquecito Entre Berman Y Pepe Marti Y cuando estaba por pasarlo A Crawford Y quedaron en el cuarto lugar Se le para el motor Directamente Algo eléctrico Por lo que decían Seguramente Algunos de los sensores Re caliente Con la Pinto Con el auto Declaró muy caliente Ahí se tira a pasarlo Y mira Toto Se queda ahí en el medio Sin velocidad Y lo pasan Ya cada uno De los pilotos En definitiva La victoria Fue para Hager Que se escapó en el campeonato Y Aaron Que venía segundo En la última vuelta Se le paró el motor también Y debió abandonar Bortoletto Terminó segundo Crawford Terminó tercero En el campeonato Se escapó Hager Ese es Víctor Martins Que se pega Con Villagómez En el campeonato Hager tiene 165 Bortoletto Es un nuevo segundo Tiene 129 Aaron Quedó tercero Con 124 Con la Pinto A pesar De que no sumó Terminó Perdió un puesto Nada más Está sexto en el campeonato El que lo pasó Fue Crawford Que ahora tiene 100 puntos Con la Pinto Tiene 96 Hay un parate Ahora vuelven a correr En Monza A fines de agosto Principio de septiembre Quedan cuatro fines de semana Es decir Quedan ocho carreras Para ver qué pasa Con Cola Pinto En la Fórmula 2 Che Guerrieri Ya lo subió Al Fórmula 1 A Cola Pinto ¿No? Me pongo Le voy a preguntar Esteban No es un tipo De hablar de más Esteban Y a Checo Pérez Ya lo rajaron Sí, Checo Pérez se va Sí, vamos Último bloque Vamos con lo mejor Del fin de semana Vamos Al premio Fangio Rápidamente Acá no hay mucho Que hablar Santiago Álvarez Porque ganó en el TC Es el ganador Número 224 En la historia Del turismo de carretera Hizo lo que correspondía Tuvo un poco de suerte Por más que igual Tardía que no En el momento justo Entró el Pescar Hizo lo que correspondía Ganó Merecido El hombre de Ferré Ganador del premio Fangio Lo mejor Del fin de semana Creen en el destino En la suerte Bien Obvio Y ahora vamos Rápidamente A lo peor del fin de semana Ya está parado Fede Porque esto es La bandera negra Y hablando Vamos a hablar del MP Porque no le está entregando Buen material A No Es el equipo Neerlandés Y donde está Franco Colapinto Que no le encuentra La vuelta al auto Ahora se paró Por un sensor Y esta vez Para que entiendan Voy a decir algo bien claro Alce Franco In the Barton Honden Comen no problem Quiere decir Si tiran a Franco al bombo Va a haber quilombo Muchachos Se lo dicen en el neerlandés Para que lo entiendan La gente del MP ¿Qué tipo oculto? ¿Qué tomaste? Pero para que me entiendan En algún momento En mi vida te voy a extrañar No Deja 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 Chichilla bomba Guarda guarda Que va a explotar Guarda que va a explotar Es En el neerlandés Esto no es ni un cuete La semana no anduvo muy bien Habrá que ver ¿Qué pasa? La semana que viene Cambia el motorista O no cambia Si hay novedades o no Gracias Juan Chau Los quiero Hasta luego Lo último Lo nuevo Y lo más importante En materia de automovilismo Pasó por acá Por máxima velocidad Que tengas Que tengas La mejor de las noches Vengan Que yo me la banjo Sí Mirá Porque es feo Número Yo me la banjo Lauría May backside Crimson